Bienvenido, Armando, con más feo en esta mañana. Un poco más, sí, y gracias por la invitación. Siempre aquí contento de visitarlos. Nosotros contentos, Armando, de tenerte acá para ir generando elementos de interpretación, de la información, de debate, para no entrar así como caballo cochero a las preguntas. Antes de analizar las preguntas, hay que ver cuál es el camino, la ruta de este referéndum. Hemos invitado también a José Luis Exeni, me indican, por favor, si lo tenemos ya. Ahí está, José Luis Exeni, vía Zoom esta vez. José Luis también es columnista de La Razón. ¿Qué tal, José Luis? ¿Todo bien? Hola, Claudia, me da mucho gusto estar con ustedes. Un saludo a ti, Armando. Entiendo que también estará Israel. Y será muy bueno comentar sobre este tema que nos está ocupando la agenda de debate político y público también. Gracias, José Luis, por aceptar este tiempo. En efecto, en efecto, está con nosotros Israel Quino, también a la distancia. Bienvenido, Israel Quino. Es director jurídico del Senado. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Israel? Estimada Claudia, muy buen día. Agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia en todo el país y a los panelistas, Armando y José Luis. Honrado siempre de participar en este espacio. Te veo con tantos libros ahí atrás que voy a comenzar contigo, Israel, para preguntarte qué dice la Constitución, qué dicen los libros normativos de este país. Estamos en el camino correcto para esta convocatoria a referéndum. Comenzamos, Israel. En absoluto, estimada Claudia. Las cuatro preguntas tienen que ver con elementos de modificación a la Constitución Política del Estado. La primera pregunta, el 168, se le preguntó ya al pueblo boliviano, el 25 de enero del 2009, si está de acuerdo con toda la Constitución, incluido el artículo 168. El pueblo dijo sí. En el 2016, en el 21-F, se le volvió a preguntar al pueblo, ¿está de acuerdo con esta redacción o modificamos a un periodo más de reelección? El pueblo dijo, no, estoy de acuerdo con esa versión original del 2009. Ahora, se le quiere volver a re-preguntar al pueblo si es que está de acuerdo que ese 168 contenga la palabra y discontinuo y que eso, además, promueva una modificación a la Constitución Política del Estado. Eso es reforma parcial. Eso no se puede... Actualmente, ¿cómo lo entendemos? ¿Como continuo o discontinuo? ¿Cuál es la lectura de Israel? No lo escuché bien la pregunta, estimada Claudia. Hasta ahora, ¿cómo leemos la Constitución sobre este carácter continuo o discontinuo? Ya que se ha preguntado, ¿está escrito en la Constitución? Y se ha preguntado vía el referéndum y, como dice Israel, se ha pronunciado la población. ¿Cómo entendemos qué es lo que está escrito actualmente? Porque escucho voces, ciertamente políticas, que dicen que es una elección con una reelección y San se acabó y no puede volver de aquí a 10 años ni a 20 años. Y otros dicen que no, que no hay una especificación sobre el carácter discontinuo. Israel, ¿cómo lo lee? El artículo 168, estimada Claudia, de nuestra Constitución, en este momento no existe. Está inaplicado efecto de la sentencia constitucional 84-2017 de la reelección presidencial indefinida. Esta sentencia dijo ese año, que esta sentencia, por supuesto, es un homenaje a la aberración jurídica, que dice que el 168 está inaplicado y que cualquier presidente puede quedarse indefinidamente. Esto es lo que hoy está legal y vigente por mandato de la Constitución y el efecto vinculante de una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 2017. El 168 en este momento no existe en la Constitución porque está inaplicado y no hay ningún otro instrumento jurídico que lo esté volviendo a aplicar. La única forma de volverle a dar vigencia a la Constitución de una sola vez, de manera continua, es modulando, cambiando el entendimiento de la sentencia 84 y volverle a dar la vigencia plena al 168 de una sola vez, de manera continua. Y cuando esté en vigencia aquello, por supuesto que el presidente que haya gobernado 10 años en el país puede volver a repostularse porque no tiene ningún impedimento constitucional de prohibición expresa a su postulación. Solamente para cerrar el tema de las preguntas, estimada Claudia, la pregunta, por ejemplo, sobre este mismo tema del 21F cuando el pueblo dijo no a la reforma del 168, luego vino una opinión consultiva del año 2021 que dice no puede haber relación indefinida una sentencia 1010 del 28 de diciembre del año pasado. Entonces, tantos instrumentos legislativos, cosa juzgada constitucional en la que el pueblo se pronunció el 2016 con el 21F, ¿acaso no está cerrado entonces el tema de la postulación del señor Evo Morales que está dirigida la primera pregunta para él en específico, efecto de las pretensiones del poder? Entonces, no había estado cerrado el tema de la reelección o de la repostulación del señor Evo Morales. Sobre la pregunta 2 y 3, estimada Claudia, preguntar sobre subvención a la gasolina especial o al diésel es preguntar en materia de hidrocarburos, ¿no? Esto en concordancia y, por supuesto, disonancia con la Constitución. Más bien, el 297 y el 298 de la Constitución dicen son competencias privativas del nivel central del Estado, numeral 18, materia de hidrocarburos y que dice el artículo 14 del régimen electoral. Dice, se puede preguntar todo menos las competencias del nivel central del Estado y una competencia a nivel central del Estado es, por supuesto, hidrocarburos. Finalmente, la pregunta 4, decirle al pueblo, preguntarle al pueblo, ¿está de acuerdo con que nadie pierda escaños de parlamentarios? ¿Cómo le van a preguntar al pueblo si está de acuerdo con que nadie pierda escaños si ni siquiera sabemos los resultados del censo? La ley 1492 promulgada por el propio presidente Luis Arce dice en su único artículo una vez que se conozcan los resultados el Tribunal Supremo Electoral debe elaborar el proyecto de ley de redistribución de escaños. Entonces, ahora no dice la ley 1492 que el Tribunal Electoral responderá a los intereses del poder político y autorizará el control de legalidad de estas cuatro preguntas e irá al referéndum inaplicando, de hecho, la ley 1492 que son la ley de resultados y aplicación del censo. Entonces, incongruencia, imprecisión, parcialidad en las preguntas, por supuesto, esto, en un control de legalidad, en un control de constitucionalidad, por supuesto, que son plenamente inconstitucionales. Bueno, ¿qué dice Armando Ortuño con quien habíamos hablado antes de que salgan las preguntas? Habíamos hecho énfasis en la ruta, en las formas, a quien le voy a preguntar también es a José Luis Xeni, que conoce muy bien de los mecanismos electorales, pero creo que hay una interpretación política también, ¿no, Armando? Antes. Sí, a ver, yo lo que, no tengo elementos jurídicos para decir si es, no es, simplemente, yo diría, desde un punto de vista político, tendríamos que tratar de analizar la ruta que plantea el gobierno y si es una ruta que en términos políticos le permite lograr algunos de los resultados que ellos están prometiendo y por otro lado ver la respuesta de los otros actores políticos en este momento. Yo creo que en el primer tema daría la impresión que el gobierno insiste en el tema del referéndum, la otra vez yo te di mi opinión sobre lo que pensaba de este referéndum que me parecía que era inútil y poco claro no quiero abundar en eso van a abundar más otras personas desde aspectos más jurídicos pero yo te diría para mí a ver qué es lo que yo creo que está buscando el gobierno yo creo que el referéndum es parte de una respuesta más bien política a los problemas y a las debilidades que tiene en este momento el gobierno y el gobierno cree que con este mecanismo puede fortalecerse es cierto y en la búsqueda de su fortalecimiento evidentemente actúa tratando de lograr su objetivo sin medir los efectos que tiene la manera en que está haciendo eso que está generando enormes dudas que está generando enormes resistencias y al final debilitando me parece sus propios objetivos entonces en qué sentido yo te diría que los debilita yo creo que el presidente cuando planteó el 6 de agosto la idea del referéndum y lo repiten varios voceros gubernamentales ellos sabrán de que este referéndum debería generarte certidumbres debería generarte un debate nacional sobre temas que son importantes los escaños el tema de la subvención etcétera es decir a priori digamos debería ser un instrumento para serenar la discusión política sobre temas críticos del país generar algunos consensos que permitan avanzar por ejemplo en la cuestión económica generar algunas claridades sobre la ruta electoral 2025 hasta ahí estamos bien ¿verdad? y suponiendo que logren eso por supuesto fortalecer el posicionamiento del presidente y del gobierno creo que esa es un poco la visión que ellos tienen política la idea de inicio de este proceso que en muchos de los elementos uno puede estar de acuerdo porque nosotros pedimos certidumbre claridad etcétera ahora la pregunta es este instrumento del referéndum nos está permitiendo llegar a eso ¿cuál es el balance hoy día? balance objetivo en primer lugar que las dudas sobre ya no solo sobre el contenido sino además sobre la ruta para realizar siguen siendo enormes creo que acaba de decirlo el jurista Quino hay una pregunta si realmente este es el mecanismo legal para preguntar estas cosas se discutirá uno ve las preguntas y se pregunta si cumplen los criterios que el propio tribunal electoral ahora la dicho preguntas claras precisas e imparciales ¿no es cierto? es decir digo yo no soy constitucionalista pero por ejemplo las preguntas dos y tres del estilo usted quiere levantar la subvención porque si no hace eso todo el mundo se va a caer no me parece que sea una pregunta muy imparcial digamos ¿no es cierto? o la pregunta uno que yo la verdad que me costó aproximadamente dos minutos entenderla o tres entonces me imagino cómo será para todos los bolivianos entonces digo muy poca claridad muchas imprecisiones y bastante poca parcialidad en muchas preguntas tenemos problemas una interpretación cargada en cada pregunta y a eso agregas y eso quiero completar consensos y discusión serena desde el día de ayer ya vemos que el conjunto de las oposiciones se han manifestado en términos bastante duros contra la propuesta por lo tanto en vez de que este mecanismo nos una digamos para poder lograr algunas certidumbres está generando nuevos conflictos estamos a un punto en el que si el proceso sigue no descartaría que algunos opositores pidan el voto nulo el voto blanco el voto consigna el desconocimiento del resultado no sé qué cosas ¿no es cierto? entonces no hay consensos pues al contrario nos seguimos abriendo las grietas y finalmente incluso en temas que a mí me parecen relevantes como el tema de la subvención la pregunta es ¿el país va a poder discutir serenamente este tema poniendo elementos de un lado y elementos del otro que es un tema tremendamente técnico pero que afecta también la realidad de la gente ¿vamos a poderlo discutir serenamente y decir esto es lo mejor para el país porque en medio de una discusión donde el gobierno va a estar insistiendo es legal, es legal, es legal los opositores no es legal, no es legal cuestionando unos y otros es decir me parece que si el objetivo era dar certidumbres generar debates serenos pues no estamos en el buen camino entonces ahí ya empiezan a haber los problemas y acabaría diciendo que me temo que bajo esa lógica si el referente no avanza con ese clima político el voto del primero de diciembre puede ser un voto tremendamente incierto y un voto que tenga que ver más con consignas más con odios más con composiciones contrapuestas que con un razonamiento sobre si queremos tener más de 130 diputados si queremos tener una economía más ordenada o si finalmente no nos gusta la reelección porque desequilibra la democracia no sé me da la impresión que en ese sentido puede ser contraproducente incluso en el sentido de lo que plantea el gobierno ¿no es cierto? hasta ahí llegaría en esta primera ronda José Luis Exeni conocedor del mundo electoral de los mecanismos que hay en este ámbito dentro de este poder que no es menor plantear las normas grandes que hacen al poder electoral y a los mecanismos que nos tendrían que llevar a la ruta normal constitucional ordenada de este referéndum José Luis ¿hay que marcar algunos pasos que no se están dando? Lo primero que me gustaría decir de manera muy clara es que en este momento un referendo de reforma constitucional convocado por decreto por el presidente Arce sería un referendo inconstitucional eso lo debemos asumir de manera clara e inequívoca ¿por qué? porque el artículo 411 de la constitución establece sin lugar a interpretación alguna las únicas dos formas de convocar un referendo de reforma parcial de la constitución que este es el caso al menos por las preguntas 1 y 4 que son iniciativa popular con un 20% de firmas del electorado que equivalen más o menos a 1.400.000 firmas para lo cual si queremos votar el 1 de diciembre no hay tiempo o la iniciativa legislativa que implica convocar al referendo por una ley aprobada por dos tercios de la asamblea y por supuesto ahí no hay los dos tercios ¿no? entonces forzar una convocatoria por decreto en este momento es inconstitucional eso es lo primero que diría segundo entiendo que mañana o muy pronto vamos a conocer una nueva sentencia del tribunal constitucional o de una sala del tribunal constitucional donde a raíz de esta consulta que es el diputado Javier o de esta acción de esta acción de inconstitucionalidad estarían avalando al presidente para convocar este referéndum por decreto es decir le estarían dando una atribución que no está prevista en la constitución y el TCP no puede dar atribuciones adicionales al presidente ¿no? estaría haciendo otra vez una aberración como fue el 2017 etcétera y además un tribunal cuestionado porque sabemos que son magistrados autoprorrogados entonces ese es el primer tema que hay que debatir y creo que es sustantivo respecto a las a las preguntas claro el tribunal suprano electoral ha recibido las preguntas tiene hasta el sábado para hacer la verificación técnica y claramente las preguntas tienen problemas como mencionaba Armando la primera tiene problemas de precisión la segunda y la tercera de imparcialidad y la cuarta tiene problemas de claridad entonces esperamos que el tribunal suprano electoral haga la revisión técnica y plantea una propuesta alternativa de redacción que luego llegará a control de constitucionalidad la próxima semana al tribunal constitucional plurinacional pero la convocatoria que debería hacerse hasta el primero de septiembre para llegar al primero de diciembre en plazos está en cuestión para empezar está muy claro creo yo que no se puede convocar por decreto y el tercer tema son los efectos ¿qué va a pasar? porque el gobierno está apuntando claramente y ha dado por dónde quiere que vaya el referéndum quiere un sí en las preguntas uno y cuatro y quiere un no en las preguntas dos y tres un sí en la pregunta uno que no está clara porque habla de añadir la revisión de manera discontinua y además pone un condicional dice lo que implicaría modificar la constitución una pregunta de un referéndum no puede poner un condicional o se modifica o no se modifica ni siquiera menciona el artículo 168 de la constitución o sea no hay claridad primera cosa pero el efecto ya sabemos que tiene nombre es muy claro y es que a partir de esta consulta aunque después no haya ninguna reforma de la constitución se inhabilita la candidatura de Evo primera cosa en las preguntas dos y tres donde se habla de levantar o mantener la subvención porque no hablan de levantarla sino de mantener la subvención las preguntas deberían quedar en la primera oración ¿está usted de acuerdo con mantener la subvención en la gastronomía especial como actualmente se encuentra lo propio en la siguiente todo lo que implica porque genera contrabando daño económico al Estado escasez de dólares todo eso tiene que salir de esa pregunta y entiendo y asumo y espero que el Tribunal Supremo Electoral así lo haga y en la cuatro tampoco está muy claro cuál es el alcance y los efectos de esa reforma en este caso del artículo 146 y porque además la asocia a una coyuntura que es el censo 2024 una reforma no puede estar asociada a una coyuntura debería obviamente ser una reforma hacia adelante no solo en función al censo 24 sino hacia los siguientes censos que implica que cada que haya censos se van a aumentar cuatro o cinco diputados los que correspondan y en esta última yo creo que es la menos pertinente en términos de consulta están generando un ruido en la temporalidad porque el 16 de septiembre entiendo el INE va a mandar al Tribunal Supremo Electoral los datos del censo a nivel departamental y en 10 días hasta el 27 de septiembre según el cronograma que ellos han presentado en esta reunión multipartidaria ellos van a mandar a la asamblea el proyecto de ley para la resignación de escaños eso va a quedar parado hasta diciembre ¿con qué consecuencias? ¿con qué efectos? entonces creo que hay que ver bien primero la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este referendo y según si va nomás hay que ver los efectos de las preguntas previo control técnico y previo control de constitucionalidad cabalmente ahí es donde hay que poner atención porque si los medios si los expertos van a dedicarse al análisis a la especificación en la interpretación de las preguntas nos perdemos del paso previo que creo que tiene que estar en primera línea en la reflexión y es cabalmente lo que dice José Luis que lo ha mencionado también Armando Israel y es si este camino es constitucional o no cuando retomaba la ruta José Luis Exeni nos hablaba de estas atribuciones que le estaría dando el TCP el Tribunal Constitucional Plurinacional al presidente competencias que en la actual constitución no tendría entonces si no las tiene no habría que pensar en las dos rutas que si posibilitan la puesta en marcha de un referéndum a saber la iniciativa popular o esta iniciativa legislativa y apuntar el debate ahí antes de perdernos en el análisis de las preguntas y no debería hacerlo el Tribunal Supremo Electoral Israel es correcto estimada Claudia en este momento en estos tres días que le quedan hasta el sábado en virtud del artículo 18 del régimen electoral el tribunal tiene que observar ese criterio primero de concordancia constitucional efecto de la claridad respecto a la precisión tiene que ejercer un control de legalidad y respecto a la imparcialidad tiene pues que desvincular de las preguntas esa pretensión política del poder bueno ojalá lo haga pero también se va a ver obligado el tribunal electoral a reinterpretar porque entre mañana viernes o el sábado el tribunal constitucional puede como ya no se está acostumbrado en este estado de no derecho en este estado inconstitucional de derecho emitir una nueva sentencia inconstitucional a título de justamente pues dar curso a la pretensión de una acción abstracta presentada justamente por un legislador del arcismo para declarar inconstitucionales una parte del artículo 23 del régimen electoral 152 del procesal constitucional con ello que puede hacer este pre-prorrogado y este es el mayor riesgo por conectud Claudia inaplicar el 411 respecto a la reforma parcial y inaplicado el 411 le va a obligar al tribunal supremo electoral a decir tribunal supremo electoral como está inaplicado el 411 no hay reglas de reforma parcial por tanto el presidente puede preguntar reformas parciales por decreto esto es grave esto va a quebrar el orden constitucional y el tribunal electoral cuando sea notificado con la sentencia dirá ya no tengo según el tribunal constitucional está inaplicado el 411 por conexitud van a inaplicar las exclusiones del 14 del régimen electoral sobre consultas de populares entonces voy a verme obligado a no observar ni precisión ni claridad les cuento voy a decir al presidente sus preguntas están bien presidente mandar a los prorrogados y los prorrogados dirán presidente está todo perfecto como estamos en un estado de no derecho le meteremos nomás es hora de quebrar no solamente la constitución sino ya la democracia aquí hay consecuencias políticas se las voy a preguntar después de contarles que hoy mis colegas Rubén Atahuichi y Toño Dalén se entrevistaron en la razón radio al vocal del tribunal supremo electoral Gustavo Águila quien informó que después de recibir las preguntas del presidente Arce la ruta es la siguiente a ver una vez que el presidente ha remitido esta carta adjuntando las cuatro preguntas o haciendo conocer las cuatro preguntas se apertó un plazo que tiene el tribunal supremo electoral que es de 72 horas nosotros podemos incluir incluso redacciones alternativas con el propósito de garantizar que las preguntas tengan claridad precisión e imparcialidad ya está en una revisión de una mesa técnica podríamos decir con técnicos del órgano electoral una vez que ellos terminen este informe ese informe va a pasar a sala plena para emitir un criterio sobre cada una de las cuatro preguntas el presidente va a conocer el análisis técnico de ahí empieza el análisis constitucional y el tribunal constitucional deberá emitir un fallo una decisión sobre estas cuatro preguntas tomando en cuenta también el informe técnico del tribunal supremo electoral y este fallo puede tener dos sentidos dice la norma bueno pero acá el vocal lo que nos está diciendo es que pasa con las preguntas es decir como si estuviésemos ya en un punto de de referéndum constitucionalmente aprobado pero eso es lo que no se ha dado los pasos que sigan con las preguntas por supuesto que son importantes pero antes de eso hay que ver si llamamos al referéndum o no es decir si la convocatoria al referéndum cumple o no José Luis sí es una respuesta administrativa que da el vocal es correcto en principio porque el tribunal tiene mandato para hacer la verificación técnica en términos de precisión imparcialidad y claridad de las preguntas lo hará hasta el sábado yo espero y confío en que no van a decir están muy bien las preguntas si no harán una propuesta de redacción alternativa que tendrá que evaluarla y aceptarla el órgano ejecutivo el presidente en este caso para mandar a control de constitucionalidad pero reitero en este momento ese referendo que sería convocado por decreto es inconstitucionalidad ahora el órgano electoral tiene competencia para decir este referendo es inconstitucional y no he dicho tribunal supremo electoral he dicho órgano electoral de manera clara porque estamos ante un órgano del poder público con igual jerarquía que los otros órganos del estado entonces si es que no hay esta sentencia a la que seamos referencia donde avalan al presidente y el TC tiene ese respaldo de decir bueno hay una sentencia y es de cumplimiento obligatorio en este caso el TC tiene que decir señor presidente usted no tiene atribución para convocar este referendo como órgano del poder público pero claro entiendo que son decisiones complejas sobre todo en cuerpos colegiados como la sala plena del Tribunal Supremo Electoral entonces bueno en este momento estamos en una primera etapa revisión técnica esperemos que sea correcta luego ir a control de constitucionalidad ya cuando llegue el momento de la convocatoria ahí sí esperaríamos que el camino esté no despejado porque no se despeja con una sentencia constitucional que viola la constitución para dar una atribución al presidente sino más claro sobre todo para el Tribunal Supremo Electoral a mí lo que siempre me preocupa al final del camino es el modo en que este tipo de acciones políticas donde no está muy clara la legalidad la constitucionalidad afectan la institucionalidad y desportillan y golpean la institucionalidad en este caso electoral que es una cosa que tenemos que cuidar que tenemos que blindar porque es lo único que nos queda al final del camino para soluciones democráticas pacíficas electorales institucionales y no un camino de violencia eso a eso quiero ir cabalmente y se lo planteo armando en la lectura más política han dado varios elementos José Luis con más énfasis en lo que hace a la normativa electoral Israel Quino en lo que hace a la normativa constitucional que por supuesto van van de una manera coordinada y hemos visto solamente en este diálogo varios elementos que no están funcionando comenzando por la manera como se convoca no se está respetando ni la forma A ni la forma B en la iniciativa popular iniciativa legislativa luego se habla de competencias que podría dar el TCP el Tribunal Constitucional Plurinacional que ya en sí mismo está viciado por su carácter prorrogado o autoprorrogado entonces ¿cómo es? va a seguir actuando siendo que tenemos elecciones próximamente sigue actuando y le da esta competencia al presidente y entonces se llama por referéndum entonces hasta aquí fíjense como hay varios huecos legales constitucionales que pueden ser observados desde un control constitucional desde el Tribunal Supremo o desde el órgano electoral como bien remarca José Luis Exeni y de pronto nos podemos perder en las preguntas que si pone si la coma si el punto si no tiene parcialidad imparcialidad y nos perdemos acá y estamos alimentando una espiral que no es de hoy por supuesto podemos retroceder varios años en el no respeto de la constitución y ¿qué hacen? ¿qué hacen para empezar las fuerzas políticas? los opositores Comunidad Ciudadana Creemos el Evismo van a decir ah bueno ya vamos a mejorar la redacción de las preguntas nos vemos el día del referéndum por favor van a levantar sus estrategias políticas van a azuzar una tensión y un estado en la población que ya está estresado y cuidado vayamos a querer resolver estas cosas en las calles no quiero no quiero invitar a ninguna acción violenta pero más de un experto nos ha alertado ya sobre la posibilidad de una explosión social que la gente también diga yo estoy hasta aquí de todo esto y voy a defender los derechos en las calles o que otro escenario político pueda darse Armando es que insisto yo creo que la insistencia de hacer medidas desprolijas con grandes dudas de legalidad como todo esto no es nueva que como que nos estamos acostumbrando a eso pero uno se pregunta hasta donde uno puede ir jalando la pita y me da la impresión que se está jalando la pita cada vez de una manera más grosera más fuerte y entramos en escenarios en los que por lo tanto si tú jalas la pita va a haber reacción y cada vez más esa reacción parte del tema de la incertidumbre es que tú no sabes muy bien por dónde va a ir esa reacción entonces yo creo que sí y en eso creo que hay una enorme irresponsabilidad insisto es más político no quiero entrar en el tema jurídico que ya lo han comentado es cierto hay un montón de situaciones totalmente turbias en todo esto y que no ayudan a darle claridad al proceso político pero me temo que van a avanzar me temo que van a avanzar entonces no he visto ninguna señal de racionalidad digamos en esto van a avanzar en una de esas alguno de estos órganos dirá algo parar algo espero que haya un poco de conciencia ya ni siquiera digo de responsabilidad con el país sino de conciencia con su propia responsabilidad porque sucede de que todo poder es temporal en algún momento se va van a tener que rendir cuentas ante el país de sus de sus decisiones finalmente porque tienen implicaciones todo esto tiene implicaciones ok bueno pero dejamos yo esperaría cierto cierto como digamos cierto cierta posición de institucionalidad esperemos uno nunca puede perder la esperanza de que el tribunal electoral y el tribunal constitucional hasta por autopreservación decidan calmar esto y tratar de encarrilarlo desde un sentido más sólido y jurídico ojalá pero si no pasa eso Claudia es tu pregunta yo me temo que van a continuar que va a continuar este proceso y entonces ahí entramos en el ámbito de la política y yo creo que por lo menos va a tener un efecto yo diría no quiero entrar en escenarios extremos pero por lo menos si tiene un efecto que yo creo que ya ya hay que evaluarlo que es el efecto que al final todo esto va a acabar en el voto de los ciudadanos nos guste o no nos guste va a acabar en el voto de los ciudadanos en diciembre eventualmente y ya te lo dije la anterior vez en la anterior conversación yo no sé que bajo estas condiciones en qué estado de ánimo y con qué y con qué ánimo la gente va a responder a estas preguntas y puede resultar que esa elección sea realmente una elección que en la que la ciudadanía responda en realidad otra gran pregunta que es su satisfacción su tolerancia su bronca y su bronca frente a un montón de situaciones que yo creo que la gente percibe que no están tocando sus problemas reales los que ellos exigirían en este momento que se tomen y por otra parte sienten que el sistema institucional hace lo que quiere entonces es muy difícil ahorita predecir qué implica eso pero sí te plantea que esa elección puede finalmente ser más que una elección que ordene el tablero puede ser una una elección que se ordene de manera más caótica todavía el tablero y probablemente empecemos el 2025 en una situación todavía más desordenada de lo que ya ha sido este 2024 entonces yo creo que ahí hay también una responsabilidad por eso te digo los maquiavelos que arman estas cosas maquiavelos de quinta le ha dicho la última vez no quiero entrar con adjetivos porque ya me han criticado pero y no quiero estoy buen ánimo hoy día entonces no pero mucha esta gente no calcula lo que viene después y me parece además que hay un edémete adicional que te lo pongo como análisis político todo este zafarrancho constitucional institucional que nadie entiende está además acompañado de una realidad paralela cada vez más intensa que es el hecho que la gente siente que no se responden a sus problemas básicos concretos y esto va a seguir hasta 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 diciembre entonces en vez de que tú digas oye simplifiquemos la política tranquilicemos la política porque nos tenemos que ocupar del tema económico que es tremendamente complejo y no es fácil pues yo aquí sigo armando embrollo y tras embrollo embrollo tras embrollo mientras a este otro lado parece que no le tiene ninguna pelota en algún momento eso te va a costar yo me temo que y está llegando el momento de la factura y puede que el inicio del cobro de la factura va a ser diciembre si yo estoy preocupada por la factura del supermercado además el queso no quiero que suba el pan subió el Nescafé subió el arroz subió el azúcar está como para una canción de Juan Luis Guerra ¿se acuerdan? gracias Armando Ortuño gracias José Luis Exeni columnistas de La Razón y también ha contribuido muchísimo a esta casa periodística Israel Quino hoy como director jurídico ¿se acuerdan?